La campaña informativa para el uso correcto de las rotondas comienza hoy y se llevará a cabo por la policía local de Talavera hasta el próximo día 12 de julio. El objetivo es que los conductores recuerden cómo deben circular por ellas de manera correcta, pero ¿tenemos claro quién tiene la prioridad en una rotonda? Yo al ver que viene el otro, paro y le dejo que pase. Hombre, mira, yo voy por aquí y este viene por aquí, pues tengo que pararme yo aquí a ver si me hacéis un lío. El que está por la izquierda es el que tiene la preferencia. Sí, señor. ¿Qué es el que está dentro de la rotonda? El que está dentro de la rotonda, claro. Pues el que está dentro, ¿no? El que está dentro de la rotonda. Claro. Eso es. Recuerden, la prioridad la tiene quien está circulando por la rotonda. No debe circular en diagonal y no detenerse en el interior. Si no puede realizar la maniobra deseada, deberá seguir girando. Para ello, es recomendable circular por el carril exterior. Pero si aún le quedan dudas, durante los próximos días, la policía local en Talavera de la Reina les echará una mano.